Hola Michi, ¿cómo estás tú? Feliz de verte una vez más después de 5 o 6 años que no nos veíamos. Tú eres amiga mía hace muchos años, eres una de las mejores reporteras de las redes sociales y conoces bien el trabajo de Azúcar Negra. Por estos tiempos, como bien me preguntabas hace un rato, ya no tengo mujeres en la orquesta. Sí, realmente es así. Eso creo que es una de las partes que Azúcar Negra está ofreciendo ahora. Una nueva Azúcar Negra con una proyección totalmente diferente, con una fuerza totalmente diferente, con una imagen totalmente diferente y con proyectos de vida totalmente diferentes. Azúcar Negra cumplió 15 años recientemente y estamos como realmente, como quinceañeros. Nos sentimos con mucha vitalidad. Hace aproximadamente un año, Leonel Limonta trajo de hacer algo diferente y renovamos la parte delantera de la orquesta. Antes, tú sabes que siempre al nacimiento de esta orquesta, Jaila fue la cantante protagonista, prácticamente la que llevaba toda la parte delantera, porque era la cantante de mayor carisma que teníamos en este momento. Luego vino Tania Estepanto, y así sucesivamente hasta llegar a donde hemos llegado ahora. Ahora contamos y gozamos con fresca juventud, varonil, con todo el frescor que necesita la timba y la música popular bailable. Una música que estamos proponiendo que sea renovada. Aun cuando los aires que se respiren sean otros en otros continentes y demás con respecto a la música tropical, nosotros queremos revitalizar lo que realmente es la música popular bailable. En ellos estamos apoyados, en ellos estamos concentrados. Afortunadamente por estos tiempos, sabes que hay muy pocas personas, que de las pocas personas que quedan, no siempre hay personas que empujan a los artistas como deben ser correctamente. Afortunadamente tengo a un manager, que realmente es amigo, socio y manager de Azúcar Nero, que se llama Horacio Arabia, que nos está empujando al mejor. En el momento en que está la timba bajando y el mercado un poco está depreciándose, él está empujando fuertemente para que no caiga la música cubana fundamentalmente. Y en ello estamos trabajando. Recién grabamos nuestro más recién, es decir, nuestro más nuevo CD, Bailar con Tacones, es un CD con 13 temas, en ello propusimos hacer una versión al estilo de Un Beso y una Flor, lo que cantó un momento determinado Nino Bravo, que lo incluimos en este nuevo CD, porque anteriormente yo había hecho un proyecto donde Cuba le cantaba a Nino Bravo y este fue uno de los temas que más caminó aquí en Europa y por eso decidimos retomarlo e ingresarlo en el nuevo CD. ¡Adiós! 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 un brazo, que es un brazo, un brazo, y una forma ¡Salza! ¡Eso es mi brazo! ¡Legaré a mi pieza por ti! ¡Legaré a mis caminos y venidme! ¡Y volte a mí! ¡Grozaré la parte de aquí! ¡Y tu recuerdo a mí! ¡Gracias! 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 Pero no dejan de perder, no pierden la sabrosura, se mantienen con la sabrosura que nos caracterizan a los cubanos. Por eso es que Azúcar Negra, ahora mucho más que nunca, va a vivir con más fuerza, porque tenemos el deseo, las energías y las condiciones están creadas desde el punto de vista físico. Ya verás lo que realmente es Azúcar Negra. Hoy en este evento, que es uno de los más grandes eventos que tiene Europa, Latinoamericanos, verás en el festival lo que va a pasar con Azúcar Negra. Y aquí la calidad es la calidad y aquí no se canta con Playbar, esto es música viva. Y aquí la calidad es la calidad de 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 la calidad La Morte Nacional Sigo corriendo, me tengo corriendo a matar. ¿Me entiendes? Tú no me pierdes. Yo me doy trigo. Yo me . Yo no tengo que matar. Yo te quiero. Yo me padre un tío. Mami, you suave tu chuele de la pierda. ¡A dónde?! Para su remita a mano. A sobrevivir un chique Siento subiendo. ¡Qué! El centro Burgo Baraco. El quimi . Tú no me representa. Tú no me tragas cuenta. Tú no te ales cuenta. Y tú. No te ales. No me has . No te ales de tu coche. Por lo menos sujenta. Pero ahí en tu cuareme. No sigo ni rica. M tekrar lava, em entreno y otro la cabeza en un rey iy 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 in entreno y settle in entreno y otro ll villages lastra relata, me dى igual y leg maar ... точ what are you O real no pasó el libro ... Suéñate, lléñate Suéñate, lléñate Suéñate, lléñate C rigorando Me digan lo que ha dicho ¡Qué to' es patrilla! ¡Qué to' es patrilla! ¡Qué to' es patrilla! Corajando me digan lo que ha dicho ¡Qué to' es patrilla! ¡Qué to' es patrilla! ¡Vamos! 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 Preguntaba que cómo había logrado romper un esquema de 15 años, casi 15 años, convirtiendo a una azúcar negra con solamente hombre, puramente. Realmente es una pregunta que muchas personas se hacen y hasta yo mismo estaba preocupado. Pero te puedo decir que al parecer tenía que haberlo hecho hace mucho tiempo, porque desde ese momento, desde el momento en que hice la propuesta, el público ha crecido alrededor de azúcar negra en Cuba y en lugares del mundo. La gente se siente mucho más a gusto. En Cuba se dice que, por ejemplo, cada un hombre hay siete mujeres. Hemos logrado entonces alcanzar que vengan muchas más chicas que las que venían antes. Claro, todos somos hombres y por eso es que vamos a triunfar. Todo hablando parejo, por un mismo lugar, con una misma idea, vamos a triunfar. Y de hecho ya estamos triunfando. Tenemos muchísimos proyectos, nos están llamando de muchísimos proyectos. Ahora mismo la EGREM, que está en sus 50 aniversarios, nos propuso que hiciéramos el tema que engalanara su aniversario 50. Y los hemos hecho. Y lo vas a grabar a su vez esta noche, porque fue un tema muy interesante, con mucha alegría, que va diciendo lo que son los 50 años de la EGREM, con los artistas cubanos. Esto se llama EGREM, medio siglo. EGREM. 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 Con sus ojos y con sus ojos y bien Como padre y rey Como padre y rey Celebra todo sin cuenta Tiempo izquierda A mi voy a hacerlo a nada Que el tío no es que nada más Y la música Como padre y rey A mi la cual me traba Que eso no vaya Que a mi la salida Celebra todo sin cuenta Tiempo izquierda Digo yo No son todos los que están Ni son todos los que son Que lo vamos a ganar Hasta ahora ya ganó Celebra todo sin cuenta Tiempo izquierda Tiempo izquierda Tiempo izquierda Tiempo izquierda Celebra todo sin cuenta Tiempo izquierda 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 Si, eh, con una buena vida más Y tu victoria me canté No lo puedo explicar Te fuimos y le sentó Cuando me caerí Y ahora Y el duro se sigue Y te explico Si, eh, con una buena vida más 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 ¡Somos tu mejor amigo! ¡Vamos! 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 Música Tenemos proyectos como una gira nacional en el mes de septiembre donde haremos un buen puerto del país, desde La Habana hasta Oriente. Tenemos proyectos como video, plis, promocionales. Tenemos ya, de hecho, para el otoño que viene y para el invierno, tenemos ya propuestas, tenemos prácticamente contratos ya de trabajo para que la orquesta se presente. Estamos muy presentes en las redes sociales, fundamentalmente en Facebook. Y gracias al señor Horacio Arabia, que es quien se encarga de que cada uno de los eventos que nosotros, donde nosotros actuamos, él suba como manifiesto, como testimonio, lo que está sucediendo. Y eso es lo que está alcanzando, lo que se está alcanzando en las redes sociales. Y eso es lo que la gente está visualizando. Y por eso es que nos están llamando ahora. Porque Azúcar Negra estaba un poco apagada en este... A ver, estaba viva, pero realmente se desconocía lo que estaba pasando. Y esto de las redes sociales realmente no ha llegado muy bien. Porque realmente es una manera de poder comunicar y de que la gente sepa qué está pasando con Azúcar Negra y con la música cubana. La diferencia, yo creo que es lo mismo. Lo único que... A ver, es lo mismo, lo único que yo me siento más cómodo cuando tengo que escribir cantándole al amor de una mujer hacia una mujer. Porque estoy en mi propio pellejo, en mi propia vivencia. Pero casi, casi es lo mismo porque yo soy capaz de desdoblarme y cantar como si fuera así, pensar en cómo una mujer debía de cantar a un hombre. Pero en fin, yo me siento más cómodo porque ahora es como realmente... Tú recordarás que cuando yo estuve en Charangabanera, yo era el compositor prácticamente, uno de los compositores básicos de la orquesta. Y cada vez que hacía un tema, era una explosión. Bueno, es lo que está pasando con Azúcar Negra en estos tiempos. Realmente ahora, cuando los muchachos salen a cantar, a bailar, a tocar, el movimiento es mucho más fuerte. Es mucho más volcánico. Es mucho más de terremotos. Es mucho más de tsunami. Es eso. ¿Cómo una mujer no puede alcanzar eso? Porque el movimiento pélvico, generalmente, no siempre es bien visto. Por ejemplo, en nuestra sociedad, cuando la mujer hace un movimiento fuerte pélvico, es un poco criticada. Si lo hace el hombre, bueno, pues discriminatoriamente parece que todo va a favor de nosotros y es lo que estamos aprovechando. Muchas cinturas con mucha voz. Y un gran espectáculo que tienes que consumirlo cuando tú lo veas. ¿Ok? Y para todos aquellos que realmente creen a Azúcar Negra, los invito a esta noche y en todos los eventos que vengan, a que disfruten con ustedes. Y con nosotros, ustedes y nosotros, que estemos juntos. Michelle White, gracias. Gracias a ti. ¡Gracias. 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 ¡Abrazo que sale!